¡Lipo! 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 ¡Cremozidad! ¡Lipo! ¡Todo cremosidad! Brasil Bachata Festival ¡Lipo! 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 Si pudiera ser el dueño En las horas de los días Pasaría mis segundos a tu lado Para darte mil caricias en su vida Quiero detener el tiempo Pero sin mis fantasías Por eso sigo contando minutos Pa' volverte a ver Y hacerte mía Si pudiera ser el dueño De las horas de los días Pasaría mis segundos a tu lado Para darte mil caricias en su vida Quiero detener el tiempo Pero sé que es fantasía Por eso sigo contando minutos Y nunca volveré a ver Y hacerte mía Santa Cruz Santa Cruz Cabe de ¡Gracias!